Música Es un festival en donde se presentan diferentes eventos culturales como teatro, música, danza. Cada año son artistas diferentes, de países diferentes, y entonces hay tanta diversidad que todo mundo se la puede pasar bien en el festival. A pesar del calor tremendo que hay en esta época del año. Nosotros los vendedores nos beneficia por la gente que viene, que no están comprando ahorita, pero esperemos que haga más calor para que compren. Me encanta el festival porque traen eventos y espectáculos de talla internacional. Y lo mejor de lo mejor, y creo que este año trajeron una gama magnífica, incluyendo cosas alternativas. Pues ya fue la tercera llamada, mi marido no pudo entrar al estacionamiento de Bellas Artes, entonces estoy esperando que entre, porque me encantaría compartirlo con él, entonces me estoy sacrificando. No se me hace caro, pero la verdad me gustaría que compensaran estos eventos que cobran con más eventos gratuitos, porque sí hay muchos eventos que cobran, y muchos eventos, bueno, y muy pocos gratuitos más bien. Y no se me hace caro, pero es menos accesible para la gente. Más bien hay mucha gente que no salió porque no tenía dinero, y viene un paseo barato, viene un paseo muy barato, tal vez unas garnachas, una chela, la familia, y tan tan se acabó, ¿no? Y bueno, ver a ver qué espectáculos callejeros hay aquí en la Ciudad de México. Jóvenes, una fotita instantánea, bien toda la foto, familia, la foto recuerdo. Acuérdense el instante que estoy en la tele, no me hagan quedar mal. Bien toda la foto, jóvenes. Pues está bien que haya este tipo de actividades, porque así como que a nosotros nos da la oportunidad de conocer un poquito más de nuestra ciudad, y pues podemos promover así como una cultura turística, tanto pues para nosotros los chilangos, como para gente que viene de otras partes. Así sean gratis o molestos. Hay mucha gente que llegó temprano. Ese no es mi problema, ¿para qué reparten de más? Sí, ya te peguen, por lo menos apartan. Nada más, por favor, sí van a pasar el silencio. Ahorita. ¿Una, me debo? Sí, por favor. Ya hay vigilancia, ya no hay niños de la calle, ya no hay rateros. Ya empezó, ya hay que formarse, por favor. Ya empezó, no van a pasar hasta dentro de cinco minutos hasta que termine. En el centro histórico, pues hay muchos lugares, ¿no? Hay varios cafés. No recuerdo muy bien el nombre que está uno cerca del Palacio de Millenilla. Ahí sería un muy buen lugar después de una hora, ir ahí a tomar un cafecito y disfrutar y comentar lo que vimos. Hay antros, hay bares, hay cantinas. Depende, es que eso es lo mágico del centro histórico que hay para todos los gustos, ¿no? Hay cantinas, hay miles de cantinas. Y a mí, en lo personal, es lo que más me gustan, las cantinas y los bares. Y a mí, en lo personal, es lo que más me gustan, las cantinas y los bares.